La madrugada de este lunes personas hasta el momento desconocidas tirotearon la residencia del comunicador Odalis Payano en el sector La Avenida de Confluencia. Los desaprensivos realizaron dos disparos donde uno de ellos alcanzó su vehículo que se encontraba en la marquesina. Según el corresponsal Cairo Álvarez, el hecho se produjo alrededor de las 2 y 35 de la madrugada. Es entonces cuando el comunicador escuchó los disparos y la alarma del vehículo fue lo que se trasladó al baño de su casa con la familia para evitar resultar heridos. La mañana de hoy, Odalis se apersonó al destacamento policial para poner formalmente la denuncia.